Seguidores de YouTube, bueno, ha habido muchas preguntas sobre el letrerito de ponle la nariz al payaso. Bueno, este juego, bueno, trae un pegolcito aquí, si lo ven, trae un pegol aquí. Y bueno, aquí en esta parte dice castigo y en esta parte dice premio. Y bueno, las naricitas vienen acá atrás. Acá atrás, si pueden ver, vienen acá atrás las naricitas. Y obviamente, pues viene el antifaz para que le tapen la carita al niño. Y es un juego. Entonces viene el antifaz y vienen las naricitas con pegol para que los niños vayan a cieguitas y le pongan el... Pongan la naricita al payasito y obviamente, pues luego van a tocar el pegol y probablemente lo peguen acá. Entonces puede ser que sea castigo o premio. Pues estos son los nuevos juegos que tenemos aquí en mi tallercito de...